bienvenidos a un nuevo vídeo de jurassic world evolución aquí junto a nuestro acracontosaurio está que huele comida que será una linda cabra o los visitantes yo creo que es la cabra aunque no le para volar bueno tomarse una selfie ahí con el acracantosaurio y el acracantosaurio abriendo la boca se la va a comer se la va a comer, se la va a comer va a pegarse un bocadito a la boca que rica chuleta bueno, tenemos ahí el amanecer que hemos hecho en el parque hemos ubicado este centro de innovación este nuevo contrato está hecho para alguien con tu talento a ver no, por ahora no estamos solamente con el de entretenimiento nada, nos falta poco un contrato más y ya tenemos listo a lo del entretenimiento el negocio va bien, pero siempre puede ir mejor plantea de este contrato a ver qué pasó, qué es esto este nos falta este ya está entrando en guerra con nosotros para sabotearnos a ver aquí no tenemos a ningún dinosaurio porque vendimos a los saurópodos así que mejor deberíamos sacar cualquiera que encontremos o ya en este caso cumplir la misión de ciencias ¿qué nos dice la misión de ciencias? ciencia, ciencia, aquí está nos pide incubar un olorotitán que todavía no lo tengo, no sé por qué me pide un triceratops, un montosaurios y dracorex tres dracorex podríamos hacer esta misión el olorotitán no sé por qué me pide, vamos a ver ah, me da la investigación, correcto, ahí sí, pues muy bien, allá vamos necesito que incubes y liberes un dinosaurio específico en un cercado cohabitado manos a la obra vaya que tenemos aquí al parecer la doctora Dua está al volante y tú te has apuntado al viaje o me he perdido algo si te soy sincero no sería la primera vez bueno, busquemos el olorotitán a ver uy, eso va a tomar rato bueno, eso va a tomar tiempo bueno, no importa mientras esperamos hacemos una pequeña pausa bueno, continuemos continuemos a ver perdón por la pequeña interrupción bueno, estábamos en este caso cumpliendo la misión bueno, vamos a cumplir la misión esta parte creo que se va a demorar un poco pero por lo menos vamos a ir sacando los que serían los otros dinosaurios pero antes de eso voy a sacar un nuevo dinosaurio para este capítulo vamos a sacar un nuevo carnívoro no sé qué le hará el acracantosaurio pero vamos a sacar al Mayungasaurus que ya lo tenía listo para esta ocasión los fósiles este no me interesa este tampoco este no es este es el que quiero a ver donde está ya no tengo yacimientos ya están todos están ya agotados bueno vamos a sacar entonces al Mayungasaurus pero dónde lo vamos a ubicar inconveniente no vamos a ir acá lo aquí listo ahí vamos Mayungasaurus Mayungasaurus un terópodo pequeño bueno mediano digamos creo que a este dinosaurio el Mayungasaurus lo encontraron por primera vez en Madagascar y luego lo tuvieron que trasladar te haría una ovación pero no quiero levantarme lo entiendes ¿no? pero has hecho un trabajo genial ahí lo tenemos parece que el acrocantasaurio acrocantasaurio lo ha recibido bien vamos a ver cómo está está contento obviamente el acrocantasaurio es mucho más grande vamos a cerrar esto uy es pequeñito ahí empezó algo algo que creía que iba a pasar uy el acrocantasaurio le pegó el cabezazo el pobre Mayungasaurus no va a responder porque el tamaño no le permite le pegó la mordida pero el acrocantasaurio está es de élite pobrecito no va a aguantar ni siquiera un día no va a haber el anochecer lo lamento por el Mayungas después lo sacaremos en otro recinto pero igual no se va no se va solo no quiere irse y dar pelea se retira se retira hay una pausa vean el Mayungasaurus no quiero eso el Mayungasaurus no 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 se fue vaya tú sí que sabes montar un espectáculo eres toda una estrella no se fue limpio a ver esto ya esto ya lo necesito cerremos esto esto también ahora si vamos por el de acá el de acá siempre estoy buscando formas de mejorar la seguridad del lugar y creo que este nuevo contrato no sería útil las divisiones ya tengo lista la misión esta de aquí ¿no? ya están todos ok cuidado con la caracantosauro parece que va el segundo round el Mayungasaurus le hizo bastante daño lo tiene lo tiene bajo bueno vamos acá necesito seguir sacando este bueno realmente este es el único que me interesa bueno ahí los dejamos por el momento aquí hay una nueva incubación de 4 éxito de 4 esto quiero 40% 40% 40% y le aumentamos la velocidad que todavía no la tengo no la tengo investigada velocidad de 4 el último round son dos rounds generalmente son dos rounds no da para más a ver quién se queda el Acra cuando ha salido defiende su territorio por segunda vez uy ya lo tiene si el Mayungasaurus no ataca ya lo tiene atacó bastante fuerte el Mayungasaurus y ataca de nuevo por dios lo tiene lo tiene lo tiene vencido no no hay un tercer round bueno dejémonos ahí tranquilos vamos a sacar a los que a los que queremos triceratops vamos a sacar dos triceratops donde están aquí no los veo triceratops triceratops aquí estoy ciego acá uno dos los vamos a liberar en este de acá vamos a hacer la misión en este lado vamos a ponerle un comedero esto no es comedero esto es comedero vamos a poner comedero de dinosaurios pequeños listo ok ok vamos a continuar los fósiles los fósiles a ver si ya está bueno hicimos un pequeño break y regresamos estamos de vuelta ya tenemos a los triceratops listo vamos a sacarlos rápidamente para poner a los otros herbívoros a la incubación recordando que estamos cumpliendo la misión de ciencia supongo que esta primera parte la vemos en este video y la segunda porque siempre ha habido dos partes la segunda la vemos en el otro video uy va de nuevo esta será la última si yo creo que esta es la última este es el último round de estos de estos aquí mayungasaurios versus acracantosaurios bajo la luz de la luna mayungasaurios pega fuerte mayungasaurios pega fuerte no y continúa por primera vez vemos una pelea de tres rounds y no finaliza sacamos al otro listo ¿quién no querría estar en el no yo no quiero eso ahorita hay tormenta viene tormenta contrato hay un nuevo contrato que quiero que consideres a ver apagón ¿dónde hay un apagón? tormenta a ver el mal tiempo vuelve locos a los dinosaurios y nos espera una buena ración no me digas eso a ver tenemos que sacar a Edmontosaurus Edmontosaurus cuando salga otro contrato sé a quién acudiré en primer lugar listo ¿cómo están los triceratops? están estables bien bien este lo dejamos para el último para seguir extrayendo están bajos de salud los dos están bajos de salud los dos a ver la tormenta mejora de edificios dañados está incómodo va la comodidad ya están a 40 de salud yo creo que ya debe ser que gane el mejor el Mayuga pega primero y el que pega primero pega más fuerte o pega dos veces no se fueron eso ya está muy hablado aquí tenemos a los Edmontosaurus vamos a sacarlos a los Pico de Pato muy bien es Pico de Pato ese es el primero el siguiente bueno ya que salga este nos pide Dracorex estos pequeños cabezones eran problemáticos vamos a ver este de aquí estos son tranquilos y siguen verdad porque eso ¿dónde están? por acá por acá están peleando ya lo mató está muriendo de hambre está hambriento ¿por qué? no había cabras parece que no había cabras bueno lastimosamente se se va a morir de hambre otro Dracorex otro Dracorex no quiero este para sacar a otro más sacar a los 3 de 1 sacar a los 3 de 1 se está muriendo el Mayungasaur vamos a recuperarlos ¿dónde estás? ¿dónde estás? hacemos un pequeño pausa una pequeña pausa y regresamos al instante estamos de vuelta aquí ya tenemos a los Dracorex listos vamos a soltarlos sale el pequeño dragón ok sale el siguiente genial buen trabajo genial buen trabajo a ver a los que se vayan soltando voy a seguir con esto este contrato es perfecto para mejorar la división de seguridad me decepcionarías si lo rechazaras ¿y dónde está el otro? el Mayunga ¿dónde se encuentra? hasta acá está comiendo está comiendo una cabrita señoras y señores nos complace dar la bienvenida a un Dracorex montante ok ya están los tres faltaría uno pero lo necesito totalmente al 100% el ADN entonces bajo esta lluvia finalizamos este este video con la primer parte de la misión ya casi completa solo nos faltaría el Olorotitán con el ADN al 100% en el próximo video continuamos con esta parte cumpliendo la misión de ciencias hasta la próxima